La calidad de los productos derivados del petróleo que presenta la refinería Hermanos Díaz de Santiago de Cuba en el mercado nacional e internacional son emitidos por el laboratorio de ensayos de combustible. El acreditado local, a partir de la trazabilidad y veracidad de los resultados que brinda a los clientes, le ahorra al país millones de pesos por concepto de calidad a través de las normas vigentes. Se le realizan los ensayos que estos a su vez son medidos por el catálogo de especificaciones de Coupé, donde ahí se determina si el producto tiene las óptimas condiciones para hacerles un informe ya de producto terminado para certificarlo ya como tal en el departamento de calidad. El asfalto es una de las líneas líderes de la refinadora. A pesar que actualmente no se procesa, el ablandamiento y ductabilidad son parámetros que se miden para su uso y distribución. Nosotros ahora estamos en un proceso de parada, pero bueno, en un proceso de parada donde se están haciendo todas las reparaciones pertinentes para la puesta en marcha con la seguridad y con la eficiencia y la calidad que debe ser la combinada dos, la planta de refinación y dicho sea de paso es donde se obtiene la materia prima para el asfalto. Aunque el proceso productivo es complejo, desde el primer análisis a seguir, la tecnología del equipamiento humaniza el trabajo del personal calificado. Comprometidos a trabajar con responsabilidad para la mejora continua es la manera de conmemorar el aniversario 65 del asalto al cuartel Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, incentivo de que los refineros van por más. Desde Santiago de Cuba, Dailin Herrera Bayar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.